Buen día, ¿cómo estás? Bien, nos encontramos bien, estamos motivados por el cierre de torneo. Creo que esta fecha FIFA nos hizo concientizar mucho nuestro objetivo y vamos tras él. Estamos trabajando muy bien, mejoramos la parte física, ajustamos detalles tácticos, trabajamos en base a lo que nos pide Lilini, entonces estamos motivados y estamos muy ilusionados de este cierre de torneo para poder llegar a la Liguilla Primero Dios. Sergio Venegas de Depor 13. Hola, buenos días, buenos días Pablo, Sergio Venegas para Depor 13. La pregunta es, ¿tú crees que la vida da revanchas? Sé que no eres talavera, pero técnicamente enfrentarse a su ex equipo y cómo se encuentra para el cierre del torneo Pumas a tu punto de vista, ¿cuál es la situación realmente y cuál sería la posición ideal que a ustedes les gustaría para la Liguilla enfrentar al equipo que les corresponda? Gracias. Buen día, Sergio. Pues a tu primera pregunta, yo creo que Talavera es un gran profesional, quiere ganar todos los partidos, llega hoy, me parece, o llegó hoy. Este, habrá que preguntar su sentir, pero es un gran profesional y creo que va él siempre en lucha de los tres puntos, así al igual que todo el equipo. Y creo que Pumas, nuestro mejor escenario es pasar dentro de los primeros cuatro y estamos, lo repito, estamos muy fuertes, estamos muy motivados y sobre todo con mucha hambre de querer trascender, de quererle dar esa copa que la afición tanto quiere y que nosotros también ya queremos. Entonces, pero creo que nuestro primer objetivo es Toluca el fin de semana y tenemos que salir como hemos salido todos los partidos, que ahora sí que literalmente hemos jugado el partido como si fuera el último de nuestras carreras y eso nos ha llevado a estar donde estamos, pero siempre con ese margen que se puede mejorar y que podemos estar en un lugar más arriba. Hola, Juan Pablo, ¿cómo estás? Buenos días, buenos días a todos mis compañeros. Preguntarte, en lo personal, ¿cómo te encuentras físicamente? Ya estás al 100 y justo en este mismo aspecto, ¿cómo les ha ido a todos tus compañeros que pasaron por lo mismo que tú? ¿Cómo se encuentran físicamente? Hola, Carla, qué gusto, buen día. En lo personal, fíjate que me ha costado mucho la recuperación del COVID. Es algo que no se sabe mundialmente y creo que en lo físico, a mí en cuanto la capacidad pulmonar, el agarre de oxígeno, me ha costado. Creo que estoy como un 90 ya, gracias a Dios, pero sigo trabajando para mejorar y sí es algo que a algunos de mis compañeros les ha pegado más fuerte, a otros menos, pero creo que sí es algo que pegó. Pero el cuerpo técnico, el preparador físico lo ha trabajado muy bien y ha dado los espacios correctos para recuperar. Entonces es paulativo, entonces creo que vamos mejorando para llegar en el óptimo nivel todos a la liguilla. ¿Me escuchan? Ahí, perdón. Sí, ahí está, perdón. Buenos días para todos. Pablo, bueno, del rival que sigue, Stoluca, un equipo que cambió de técnico, ¿cómo lo esperan ustedes después de este parón? Podrían haberse, no sé, imaginado un rival a modo después de la mala racha que tenía, pero ahora con el cambio de técnico y todo parece que ha mejorado. Pero, ¿cómo les viene? Ya te habían preguntado, ¿no? Este parón es, ¿cómo podremos llamarlo? ¿Algo en contra por todo esto que se ha vivido, que también estuvieron dos meses sin jugar? ¿Cómo vienen estos parones y cómo esperan a Toluca? Hola, buen día. A Toluca lo vemos un rival difícil, son grandísimos jugadores y son muy buenos jugadores. Creo que va a ser un partido donde en CEU la mayoría de los equipos viene y se para muy bien atrás. Entonces creo que por ahí puede ser un partido cerrado, difícil de abrirlos. Pero nosotros con el trabajo que está haciendo Lilini, creo que este parón de fecha FIFA nos vino bien para analizar el partido y para saberlo manejar. Y creo que si lo tomamos, bueno, la fecha FIFA iba a estar, entonces nosotros había que tomarlo de forma positiva o negativa. Creo que lo tomamos de forma positiva y nos preparamos para lo que es lo más importante para nosotros, que es el siguiente partido, el que está en turno, es lo más importante para nosotros, más allá de pensar en los siguientes partidos. Y el objetivo está ahí, pero lo más importante es Toluca, que va a ser un partido difícil. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Buen día, Edgar Jiménez de Marca Claro. Buen día también a todos mis compañeros. Dos preguntas, si me lo permites. La primera, ya hablabas un poco de la dificultad que ha tenido Pumas en cuestión de lesionados, ausencias, caso personal de COVID-19. ¿No se le ha dado el mérito necesario a este equipo, a esta plantilla de André Livini, del trabajo que ha hecho, de los resultados que ha conseguido en este Guardianes 2020, tomando en cuenta que si revisamos a los equipos que se encuentran en los primeros lugares de la tabla, son nóminas totalmente distintas, son equipos con un fondo de armario más profundo. En ese sentido, se le debe mayor reconocimiento a los Pumas. Y la segunda pregunta, ¿te gusta el calendario que viene? Tienen cuatro partidos muy bravos, equipos que están entre los primeros diez. Y que, bueno, pondrán a prueba a este equipo de lo que está hecho y para lo que está hecho de cara a la liguilla, Juan Pablo. Buen día, Edgar. Muy bien, gracias. Creo que, bueno, la primera fue lo del mérito. Si nos da el mérito, creo que nosotros estamos muy conscientes de lo que hemos logrado, de lo que estamos logrando. Y es un grupo y es un vestidor muy unido que lo que se habla dentro nos hace muy fuerte. Que, claro que nos gusta que hablen bien de nosotros afuera, pero ni los buenos comentarios, ni los malos comentarios, gracias a Dios, nos están afectando, ni le estamos dando tanta importancia. Tomamos lo bueno de cada comentario para crecer y creo que eso es lo que nos ha mantenido fuertes y unidos, que sabemos lo que queremos. Y tu segunda pregunta es lo del calendario que viene. La verdad es que somos Pumas, somos uno de los grandes y nos gustan estos partidos. Entonces, nosotros los vamos a enfrentar desde nuestra grandeza para sacar los mejores resultados, pero siempre con la humildad que nos ha caracterizado este torneo, que luchamos cada balón como si fuera el último. Hola Juan, buen día, gusto en saludarte. Juan, sé que el objetivo primario que tienen es calificar, pero has dicho muchas veces que llegaste a Pumas para ser campeón. Honestamente, ¿tienes ese presentimiento de que esta temporada puede ser? Y por otro lado, si me lo permites, ¿qué opinas del regreso del público a los estadounidenses? Este, creo que fue mi primer objetivo ese y lo recalqué muchísimo y tengo esa corazonada y tengo ese objetivo puesto y creo que para llegar a los objetivos es luchar, es caer, pero levantarte, sacar el aprendizaje y creo que sí estoy ilusionado, la verdad este torneo estoy ilusionado para poder llegar a ese objetivo que tengo y tenemos. quiero ser campeón con Pumas, pero sabemos que es partido a partido, entrenamiento a entrenamiento, los entrenamientos han sido muy buenos, los partidos los estamos trabajando de buena manera y creo que sí, sí estoy ilusionado con ser campeón. Y me puede repetir la otra pregunta, por favor. ¿Qué opinas del regreso del público a los estadios? Bien, la verdad es que no se siente lo mismo jugar en un estadio vacío, se extraña demasiado a la gente y creo que nosotros estamos para darle ese espectáculo a la gente y ahora que no ha habido gente, la verdad sí se siente raro y sí, estoy muy contento con el regreso, pero sabemos que acá puede faltar cierto tiempo, que primero es la salud para que después puedan regresar. ¿Qué tal Juan? Buen día, te saluda Sebastián García del periódico El Universal. Oye, después de los 10 partidos invictos, llevan 3 juegos sin conocer la victoria, ¿qué le ha faltado a Pumas en esos juegos y ya están a un punto del quinto lugar? ¿Les preocupa esa situación? Gracias. Hola, buen día. Más que nada nos ocupa hacer las cosas bien para estar en una mejor posición. Si bien hemos trabajado los partidos muy bien, no se nos ha dado la victoria, pero sabemos que el trabajo es lo que nos va a llevar a volver al triunfo y creo que estamos cerca de, porque te digo, el trabajo que hemos hecho ha sido muy bueno y confiamos mucho en la cuestión de nuestro director técnico. Entonces, creo que estamos cerca del triunfo y ojalá así sea. Hola, ¿qué tal Juan? Muy buenos días, te saludo con mucho gusto. Pues, preguntarte si se consideran favoritos por el plantel que tienen ante Toluca y también por el momento que han vivido los diablos en este torneo. Ustedes recuperan jugadores importantes y, bueno, los dos equipos juegan a mediodía. Sin embargo, ustedes son locales. Gracias. Hola, buen día. Nunca me ha gustado a mí sentirme favorito, pero si en este partido tenemos que cargar esa responsabilidad, creo que tenemos un plantel con bastantes jugadores buenos que podemos tomar esa responsabilidad. Entonces, nosotros sabemos lo que pensamos dentro del vestidor, pero si para la prensa nos quieren tomar como favorito, nosotros creo que tenemos los jugadores, muchos jugadores muy capaces para cargar esa responsabilidad y creo que lo podemos tomar así. Pero, te digo, no es como que me quiera escudar en lo que nosotros sabemos, pero creo que estamos conscientes de lo que tenemos y si nos cargan esa responsabilidad, la tomamos con mucho profesionalismo. Hola, Juan Pablo. Hola, compañeros. Pues, quería preguntarte, y ahorita ya estabas comentando que si has tenido un poquito de dificultades en recuperarte después de lo del COVID y que varios de tus compañeros también. No sé si puedes ahondar un poquito más en este proceso que has vivido de recuperación, porque bien se decía que quizá en los deportistas podría afectar de manera diferente, quizá incluso ni siquiera los afectaría, ¿no? Pero ya estamos viendo que sí puede suceder, o sea, sabemos que es un virus que se desconoce, no hay muchos estudios, falta mucho trabajar sobre este tema, pero si pudieras profundizar un poquito más en este aspecto, por favor. Ah, y dos, con el regreso de los aficionados, precisamente tú que ya viviste esta experiencia de tener COVID, ¿qué mensaje podrías decir, no? Porque si bien regresan los aficionados, pero se debe seguir un protocolo, ¿no? Y un código de conducta, quizá, y a veces los aficionados pues se dejan llevar mucho por la pasión, y hemos visto que incluso llega a haber episodios muy lamentables, ¿no? En el fútbol. Buen día. Claro que sí, la verdad es que es un tema serio, es un tema delicado. Acá lamentablemente falleció el papá de uno de mis compañeros. Duele, entonces sí les quisiera pedir que lo tomen en serio, que no es un juego, que respeten las medidas sanitarias, y que, pues eso, que se cuiden, que si a nosotros nos afecta como futbolistas, nosotros cargamos una responsabilidad con nuestras familias. Entonces, también nos sentimos responsables del público, que si hay más contagios, puede ser porque, no sé, no se toman las medidas. Me fui un poco, perdón por lo que pasó acá en el vestidor, pero sí que se cuiden y que tomen todas las medidas que se tengan que tomar para que no sufran contagios. Y lo de, lo de, te voy a resumir lo que me pasó a mí dentro de la cancha y los entrenamientos. Creo que el ahogo, no sé, la capacidad pulmonar mía que tenía era que podía hacer tres piques, cuatro piques, y me recuperaba fácil. Y ahora, bueno, me costaba, lo estoy mejorando, me costaba volver a tomar aire para poder seguir corriendo, picando, haciendo coberturas. Y eso fue lo que me afectó a mí, volver a tener aire para poder hacer mis movimientos que puedo hacer dentro de la cancha. ¿Qué tal, Juan Pablo? Buenos días, buenos días a todos mis compañeros. Dos preguntas, si me lo permites. La primera es, ¿están conscientes que si bien se ha hablado de estar entre los primeros cuatro lugares para llegar directo a cuartos de final, básicamente el margen de maniobra que tienen de error, por así decirlo, es muy poco, digo, con tigres presionando a un solo punto, ¿están conscientes de eso y cómo lo toman? Y segunda, va un poco por el regreso de la afición a los estadios. ¿Crees que en México, más allá de que si esté bien o mal la medida, el aficionado promedio o la sociedad promedio en México está lista para aceptar ciertos protocolos que deben de hacerse en los estadios? Gracias. Hola, buen día. Bueno, creo que los especialistas son los que tienen todo el conocimiento de eso y nosotros lo único que podemos hacer, bueno, los aficionados es hacerlo de la manera más responsable con todos los cuidados posibles y creo que va a ser algo muy bueno para nosotros y para ellos, pero sí con el mayor cuidado posible. Y lo otro que estar en los primeros cuatro lugares es un lugar difícil de mantener, pero creo que lo hemos hecho con jerarquía, con mucha humildad, trabajando los partidos, ahora sí que matándonos en la cancha con toda la garra que representa este club y es algo que estamos preparados para hacerlo, entonces queremos estar ahí y ahora sí que vamos a dejar el alma para poder llegar a la liguilla en esos cuatro lugares y nosotros vamos a dar lo que está en nuestras manos y ya lo que no está en nuestras manos, pues acatarlo de la mejor manera y nosotros esforzarnos al máximo día a día.